Hola, aquí te traigo los temas del día. A la mano. Las denuncias se convirtieron en la herramienta más usada por los colombianos para reclamar sus derechos. Hoy, hace 40 años, se dio uno de los acercamientos más importantes a Júpiter. Y recordamos, la mordida más famosa del deporte. Lo más reciente, que gracias a esta acción, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, recuperó su curul en el Congreso, que había sido anulada por el Consejo de Estado. Y, por otro lado, las cifras que reveló la Defensoría del Pueblo sobre el uso de este mecanismo en Colombia, que son alarmantes. En 2018, fueron instauradas más de 607 mil denuncias por violaciones a derechos humanos. En el 91% de los municipios del país, se interpuso al menos una tutela invocando el derecho a la salud. Cada 34 segundos, en Colombia, se presenta una tutela reclamando demora o entrega parcial de servicios de salud, solicitud de medicamentos, citas médicas especializadas, entre otros servicios. Hoy se cumplen 40 años del máximo acercamiento del hombre a Júpiter. La sonda Voyager 2 pasó el 9 de julio de 1979 a 570 mil kilómetros del planeta, arrojando asombrosos resultados. Hasta entonces, los astrónomos habían estudiado el planeta, pero desde la Tierra, con telescopios. Estos son algunos de los datos más destacados. Una atmósfera de hidrógeno y helio más compleja de lo que se imaginaban. La explicación de la formación de la Gran Mancha Roja, un fenómeno causado por la gran actividad atmosférica de ese lugar. Pero el logro más importante fue la confirmación de la existencia de los cinturones de radiación del planeta que dan origen a los famosos anillos de Júpiter. En una primera misión ya se había obtenido una imagen, pero el Voyager 2 obtuvo un grupo mayor de fotografías que permitió hacer la primera descripción de la estructura de dichos anillos. La Real Academia de la Lengua Española lo volvió a hacer. Twitter se convirtió en una práctica manera de estar en contacto con los hispanohablantes. O mejor, con los millennials y sus nuevos códigos de comunicación. Y lo hace de una manera tan audaz que muchos de sus trinos han sido virales. Como este, en el que responden si sanguche es aceptado por la RAE. O este otro, en el que responden con sarcasmo a una dudosa pregunta sobre el género en algunos adjetivos. Pues hoy le respondió a los reguetoneros. Una usuaria consultó por la forma correcta de escribir bebecita. La RAE respondió. De inmediato, todo el mundo salió a cuestionar a Anuel, el novio de Karol G, que se refiere a ella así. Pero Anuel, lo estás escribiendo mal. Golpe, golpe, verso, verso, dice la canción de Serrat, pero que hoy vamos a recordar por un deportista que se hizo famoso a punta de golpes, pero que siempre será recordado por un mordisco. Durante toda su vida fue portada de los grandes medios por sus escándalos, por sus excesos, por su forma de vida, por sus peleas en el boxeo. Hablamos de Mike Tyson. Pero un día como hoy, en 1997, la Federación de Boxeo le suspendió la licencia por un año y le puso una multa de 3 millones de dólares por arrancarle parte de la oreja a su contrincante, Evander Holyfield, unos días antes en un recordado combate. A Tyson luego le diagnosticaron Odaxelgania, que según los sociólogos, es la excitación por morder o ser mordidos. Otro dilema más en una carrera llena de problemas de uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos. Hay celebraciones de celebraciones, festejos de festejos. Algunos incluso nos quedan para la memoria por siempre. Pero hoy te voy a contar uno que cumple 25 años. El 9 de julio de 1994 se convertiría en una fecha legendaria. Ese día jugaban Brasil y Holanda por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos. Y Bebeto, uno de los grandes, marcaría el segundo gol en ese partido de Brasil. Apenas corrió el brasilero a celebrar y hizo un gesto al que se unieron sus compañeros y la celebración quedó para siempre. Colocó los brazos juntos y empezó a mecerlos para celebrar el nacimiento de su hijo Mateus. Ese gesto se sigue repitiendo hoy en día, 25 años después, cuando un jugador quiere celebrar algo similar. Por cierto, Mateus, el icónico hijo de Bebeto, tiene 25 años y juega en el fútbol portugués. Bueno, y aparte de esta icónica celebración, ¿qué otra recuerdas? Deja tus comentarios acá y los leemos. Más hechos, historias y tendencias mañana a las 8. A la mano.